El primer dignificador de la mujer desde la antigüedad ha sido Dios, dándole valor, respeto y autoestima. Su esencia y consideración hacen de cada mujer un ejemplo para la sociedad. No te pierdas Más que Amigas y Hermanas Todos los miércoles a las 18 horas Solo por las pantallas de Betel Televisión Y el aplicativo Betel Plus Más que Amigas y Hermanas